La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Esa cara no muestra la edad que tiene Eso no lo hizo ningún indígena Solamente un hombre blanco es así de sabio ¿Y quién? Un demonio Yo voy a hacer estudiándote Quiero que me enseñes A ver cómo tú ves Yo no soy quien para darle esos secretos Tengo miedo Tienes que ver más allá de ti misma ¿Y algo? Nadie le dio cuenta ni idea Gracias a Dios de que la mandaron a usted a salvar la selva